Hola que tal, buenas tardes, ya estamos ya, pues llegamos al lugar de donde va a ser el evento esta bonita tarde-noche y así que bueno, pues vamos a dar inicio con lo que es la descargada Pues a darle, ¿no? con un clima bonito vamos a empezar a dar inicio está cerrado bueno chavos, ya llegamos ya a parte del equipo que vamos a trabajar hoy y bueno, pues vamos a empezar con la instalada bueno chavos, ya aquí ya, como ven, ya va quedando el CERAP de esta noche se mira bonito, elegante, poquito espacio pero siempre tratando de hacerlo mejor aunque tuvimos un problema y no nos dimos cuenta la altura del salón de ese espacio pues se nos dificultó para poner las luces y tratamos de ponerlas de lado pero como el espacio es un poco pequeño, pues la verdad es, está media complicada la cosa vamos a ver qué pensamos, qué analizamos y a ver qué podemos hacer andamos pensando pero, el problema es si pudiéramos mover esa mesa de ahí abriríamos más el espacio pero el problema es dónde ponemos esa mesa bueno chavos, pues así fue el CERAP de este día desde esta bonita tarde y pues hicimos lo que pudimos para que, bueno, pues se viera un poquito mejorcito pero se mira bien, la verdad, un espacio angosto pero tratamos de que se vea excelente así que bueno, pues éste se será de esta bonita noche así que bueno, pues ya saben se viene la buena música más tarde vamos a hacer el sun check o sea, vamos a seguir a ver si se escuchan bueno chavos, ya estamos ya todos listos ya estamos ya listos este, solamente estamos esperando que entre la musiquita y que nos digan el horario para darle control vamos a regresar a esta bonita ceremonia de bautizo damas y caballeros, antes que nada, buenas noches bienvenidos a todos y cada uno de ustedes ahora sí damas y caballeros le pedimos a todos y los ponemos de pie de favorcito para recibir al festejado de esta bonita noche en este bautizo del pequeñito Sebastián un fuerte aplauso por favor a todos los 10 mayores de 35 años al centro de la pista para llevar a cabo el bola nada más sobre todo ok, nada más y caballeros invitamos a todos los chivitines a todos los niños al centro de la pista de revolución a la cuenta de tres una, dos, tres arruinando las luces muy bien pues ahora sí damas y caballeros si nos hacen el favor apagando las luces para iniciar con la musiquita buenas noches bienvenidos me levanto un baño nuevo me pongo a cortar escándalo damos inicio con buena música suelta suelta hay que ver cuando me vas y el rollo y lo voy a ir a la vecina y lo voy a ir a la vecina si suelta la vecina y lo voy a ir a la vecina uy, escucha y 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